Música Seguimos adelante amigos, estamos en la recta final de Cosas de mi País Vamos a volver a Carmelo, a lo que fue este gran desfile de la agricultura Esta gran fiesta que tuvo asado con cuero, que tuvo chorizos, que tuvo pruebas de rienda Que tuvo esa demostración de la maquinaria antigua allí en Carmelo Y que nosotros estamos mostrando en este programa que estamos grabando hoy Desde la Reserva Taliche, aquí en el Departamento de Flores Para A más B y para Cosas de mi País Segunda parte de este material y hay mucho todavía para compartir Música 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 Sí, por suerte, o sea un marco de público impresionante La verdad como lo dijo mi esposo nos debordó, una alegría que aquel proyecto que empezó siendo Que una idea que quien sabe si se podrá concretar, hoy es una realidad Tenemos ya el Museo Agrícola declarado de interés local por la Alcaldía Y de interés departamental por la Intendencia de Colonia O sea ya ahora vamos encaminados al local, o sea estabilizarlo en un local Para que la gente pueda disfrutar El objetivo del museo es más bien para que lo pueda disfrutar Tanto secundaria, primaria, porque a veces como yo docente que soy Nos cuesta pasar de la teoría a la práctica Y acá lo que queremos es concretar todo ese material antiguo Que ya queda poco en un lugar Y lo interesante es que todo el material, o sea todas las herramientas funcionan O sea mi esposo las restaura y quedan en funcionamiento No es un museo estático, es dinámico, está en movimiento O sea, y bueno, y se apuntó que esta fiesta fue un poco para promocionar la zona Ya que realmente a veces se hacen fiestas criollas Pero no tanto de la magnitud como esta Es una zona muy agrícola, ¿no? Sí, es agrícola, además estamos enclavados donde están los primeros colonos de la zona Es acá en la zona de Colonia Estrella Porque si ustedes miran la entrada de Colonia Estrella Hay bueyes arando ahí a la entrada al lado de la capilla Entonces es como que la zona ideal para hacer esta fiesta de la agricultura Era acá, en este lugar Queremos agradecer a Arizabalo, Gustavo Arizabalo, que es el dueño del predio Al señor Abelino Tuco, que también colaboró Que también es propietario de otra parte del predio La verdad que hemos tenido un gran apoyo Tanto de las empresas de Carmelo De la gente que se comprometió con nosotros Que hay gente que dejó su trabajo Muchas horas le dedicó a esto Por la pasión que tenemos nosotros La pasión de los fierros Claro, bueno, y ahora hay un gran movimiento Por ejemplo, una gran cola para el asado con cuero Están todos los servicios acá Está el asado con cuero O sea, ayer ya se hizo una degustación previa Y muy bueno el asado con cuero Del señor Bebeñi, el agapaquillona Muy bueno, queremos agradecer a todos los que se acercaron Especialmente a vos, Daniel, que desde el primer momento que te llamé Dijiste, bueno, vamos a apoyar el evento Y bueno, la idea es Como el Ministerio de Turismo lo declaró de interés turístico nacional La idea es proyectarlo para el año que viene Buscar una fecha Y hacer la segunda fiesta de la agricultura ¿Más o menos por esta fecha? Más o menos por esta fecha La idea tal vez es hacerlo un poquito antes Por el tema de que ya teníamos previsto que vinieran más tratores Pero al empezar la zafra Que están sembrando Se nos complicó un poco el tema de la maquinaria O sea, gente que quería venir a la fiesta Entonces tal vez la adelantamos un poquito Como teníamos la fecha del 11 de septiembre Capaz que por esa fecha andamos el año que viene Muy bien, felicitación Muchas gracias a ustedes Y bueno, gracias por venir Espero que disfruten la estadía en Carmelo Gracias Primero, buenos días Y bienvenidos a Carmelo La verdad que es un placer de que estén ustedes por acá Bueno, la verdad que se siente una gran alegría Más que nada, digo En representación de Roberto Fonte Digo, porque ha hecho este... Hace tiempo que viene en este trabajo Y la verdad que bueno Lo había tenido que suspender por un tema del tiempo, del clima Bueno, hoy se les cumplió el día Un día muy lindo Y la verdad que Como una experiencia recién tuvimos en el desfile Que fui en un camioncito Y veíamos la gente como estaban en los caminos Esperando el desfile Y la verdad que mucha alegría Y bueno, por supuesto seguir adelante Para que en otros años esto pueda seguir, ¿verdad? La agricultura es una de las fuentes de trabajo más importantes de la ciudad En esta zona, yo pertenezco a esta zona también Me crié en la parte de esta esquina Con un almacén, con la capilla Es una zona de viñedo, una zona de agricultura La verdad que sí De fuente de trabajo de muchas familias acá Ahí está ¿De cuántos habitantes estamos hablando en la ciudad? En la ciudad de 20.000 habitantes Alrededor son 18.000 a 20.000 que a veces fue lo que dio el último censo del 2011 Y una zona y una ciudad muy pintoresca, ¿no? Muy pintoresca Cumplió sus 200 años el 12 de febrero Así que estamos todavía en el año del bicentenario Así que bueno, con todos estos festejos Que se suman justamente al cumpleaños de Carmelo, ¿verdad? Así que bueno, una ciudad así Con todo el entorno Tenemos el puente que es nuestra reliquia De que es justamente abierto de atracciones humanas Así que bueno, con una rambla, con la playa Bueno, ahora justamente se está haciendo Arreglando para el lado de la playa Lo que es Avenida Rodó Que va a quedar muy lindo cuando esté terminado ese entorno Así que bueno, tenemos esta parte de acá De lo que es Colonia Estrella De los, como dije, de los viñedos Y así que tiene muchas atracciones en la ciudad de Carmelo ¿Y cómo repercute esto, alcaldesa, para la ciudad, esta fiesta? Y esta fiesta repercute mucho Porque es muy lindo la suma de todo Con lo que se sumaron con los Santos Autivos Que se sumó con la Caballería Gaucha Con toda la gente que está colaborando Con toda la familia, con Fonte y con la señora Así que bueno, digo, repercute mucho Y va a tener a partir de ahora En lo que ustedes lo vayan también Que también se entere el país de todo esto Me parece que esto fue el comienzo del primer año Y yo creo que le veo mucho, para muchos años más Que siga esto Gracias a Dios Con todo el sacrificio Y faltó mucha gente todavía Faltaron muchísimos autos que tenían que haber venido Pero hasta, por lo menos logramos empezar con algo Para que el futuro pueda ser un poco mejor Ya pensando en la otra, la próxima Ay, pienso que sí, la próxima Vamos a ver qué pasa en la próxima ¿Cómo vive Carmelo esto? Pienso que apoyó bastante Apoyó bastante Porque en el recorrido Porque en el recorrido había mucha gente Toda la vuelta Me apoyó muy bien Muy bien Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Pasadlo bien Gracias Yo lo veo bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el agradecimiento a todos Gracias por estar Gracias por la compañía Recuerden 19 y 20 de noviembre Sarandí del cielo se espera La actividad comienza el sábado al mediodía Pero ya el viernes en la noche El parque Doctor Elias Regules Comienza a tomar color Y además, bueno Recuerden un dato que es muy interesante Es entrada gratuita al predio Para que ustedes puedan disfrutar Del concurso de esquila La feria artesanal y comercial La misa criolla Los espectáculos artísticos El concurso de asadores La degustación de comidas A base de corderos Degustación de jugos Postres, tortas Bueno, en fin Todo lo que enraba La fiesta del cordero pesado En el parque Regules Y el sábado por la noche En el centro de la ciudad El símbolo mayor De la música tropical uruguaya El Chacho Ramos Y las canciones bonitas Con los amos del swing En un gran baile Toda la noche el Chacho En Sarandí del G En el Club Sarandí Nada más Hasta la próxima semana Gracias por estar Por aquí andaremos Muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.